¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy es cielo despejado principalmente en todo el país. Únicamente tengo en Morilia 30% de probabilidades de lluvia muy ligera, dispersa. Esto entre 4 de la tarde y las 6 de la tarde. El resto del país se mantendrá bajo la influencia de altas presiones. En sí les platico de la Franja Norte, toda la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con cielo prácticamente despejado. Al igual que en el centro, también Zacatecas, Sinaloa, Durango, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. En general, todo el país tenemos muy buenas condiciones metrólicas a pesar de tener un canal de baja presión. Sin embargo, tenemos poca actividad, poco vapor de agua del Golfo de México, así como del Pacífico, con lo cual las altas presiones se encargan de disipar ese vapor de agua y no hay pronóstico de lluvias. Temperaturas ambiente en nuestra Ciudad de México, máximo de 26 grados, en Guadalajara, Jalisco, 26 grados, Montero y Nuevo León hasta 32 grados. Todo el litoral del Golfo de México sobre los 30 bajos, 30 a 33 grados. Y esto incluye la península de Yucatán. Las costas del Pacífico Sur, Centro y Norte se mantendrán entre los 29 y los 31 grados. Y para mañana ya tenemos la llegada de un nuevo frente frío que ingresa en la Franja Norte, con lo cual bajarán las temperaturas un par de grados respecto a temperaturas mínimas y máximas. Que tengan muy buen día.